Preparando la transmisión en directo de YouTube Bueno, vamos a estudiar entonces Vamos a ver, primero, para Yatayagúa Vamos a terminar algo que vimos ayer, pero igual le voy a dar la introducción a los que no estuvieron Vamos a ver algo más de la pera ya Y en la segunda clase vamos a ver el Jatayagúa ¿Está bien? ¿Tenemos dos clases? Siempre comenzamos con un cuentito simpático, algo para pensar Entonces comienzo con un cuentito Dice así Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones ¿Cómo la generación de hoy? ¿La juventud? ¿Y la generación? Más de los padres, ¿está bien? O sea, nosotros estarían los padres Un presumido estudiante Muchas gracias Se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor sentado junto a él El por qué le es imposible a la vieja generación Comprender a su generación Me dio un poco engreído, ¿no, el chico? Pero él quiere decir poco, ustedes no nos pueden entender Usted, le dice Creció en un mundo diferente Realmente casi Primitivo Dijo en voz lo suficientemente alta Para que lo escuchen alrededor Los jóvenes de hoy crecimos con televisión Internet Teléfonos móviles Aviones a reacción Y viajes al espacio Nuestras ondas espaciales han visitado Marte Tenemos naves con energía nuclear Automóviles eléctricos De hidrógeno O que funcionan mediante energía solar Hemos crecido con computadoras Con capacidad de procesamiento A la velocidad de la luz Y muchas cosas más Muy orgulloso, ¿no? Después de un breve silencio El señor mayor le responde diciendo Tienes razón, joven Nosotros no tuvimos esas cosas Cuando éramos jóvenes Por eso Tuvimos que inventarlas Y dice, la dio, se la dio Pero ¿quién la creó? La otra generación Y le da el mensaje Le dice, ahora dime, joven ¿Qué estás haciendo tú En beneficio de la próxima generación? Y ahí el aplauso fue a otro lado Porque toda la gente que escuchó Dijo, está bien, o sea Todo esto es gracias A que la otra generación Está bien Puso tanto ímpetu Y tanta fuerza Para crear todas esas cosas Ahora Y la idea es que, bueno Haces cosas buenas Que sean cosas buenas, ¿no? Y le dejas a la próxima generación Y bueno, y vos Vos que te la das A ver qué estás haciendo Para la próxima Porque el tema no es recibir El tema es dar ¿No? Como siempre decimos Nosotros queremos imitar a Kadosh Baruj Hu Ayer hablábamos de ir en los caminos de Dios Entonces Dios no es recibir Dios es todo dar ¿No? Dios no necesita nada Dios es todo Y nosotros tenemos que ir en sus caminos Bueno, ese fue el contito para empezar Simpático cuentito Y ahora Digo, verajá Barujat Adonai Eloenumerejalam Shakon Yabibaro Amén Gracias Ayer empezamos a ver la Parayat Kitabó Que es la que vamos a ver Esta semana Y vimos un texto Les repartí las hojitas ¿Tienen las hojitas? Sí Bueno, después sin alas Que no estuvieron Si les puedo dar Hoy no traje porque la repé Pero después ahora les doy las hojas nuevas Hablamos Del pacto entre Hashem y Amisrael Y aquí Vamos a tener que escribir Dijimos que el Pazuk dice Lo que Hashem quiere de nosotros Y después lo que nos va A dar ¿Está bien hasta acá? ¿Se acuerdan, no? Bueno, ¿se acuerdan? Tenemos acá la nota Entonces, ¿qué era lo que Lo que Hashem Lo quedamos en el otro Estoy en este Voy a seguir a segunda Pero tengo que poner para que vean Solamente lo escribo rápido Lo escribo rápido Una es Que pongamos Hashem por nuestro Dios Hashem Es Nuestro Dios Nuestro Dios El segundo punto Ir en sus caminos En sus caminos El Tazar punto Cumplir las mismas Muy bien Vamos a cumplir los preceptos Preceptos Y cuarto punto Escuchar El objetivo fue esto Dijimos Alleme nuestro Dios Ir en sus caminos Cumplir los preceptos Escuchar su voz No es lo mismo No sería lo mismo Esto lo tengo que abrir No sería Entonces dijimos No, no es lo mismo Por algo dice Tenés que hacer esto Y también tenés que hacer esto Y también tenés que hacer esto Y dice Y es que no es lo mismo Entonces ya definimos ¿Qué es poner a Hashem como nuestro Dios? Entender que Él es lo más importante en nuestra vida O sea Es la parte de la Emuná No es una acción Es Hashem es mi Dios ¿Está bien el primer punto? Emuná no Hashem Es como el Shema de Israel O como el primer mandamiento Ir en sus caminos Tikunamidot Mejorar las cualidades morales ¿Por qué se llaman los caminos de Dios? De la misma manera que Dios Los caminos de Dios Es como Dios dirige el mundo Como Dios mantiene el mundo Nosotros tenemos que ir En sus caminos O sea Imitarlo Así como Dios es misericordioso Ser misericordioso Dios es justo Ser justo ¿Está bien? Imitar Eso sería más Las cualidades morales ¿Cumplir los preceptos? Es Dos cosas dijimos El tema de hacer la misma Y es verdad Es verdad que acá no lo puse bien Acá puse cumplir La palabra era Cuidar Cuidar Hay que hacerlo exacto Cuidar ¿Por qué dijimos? ¿Qué significa cuidar? La cabana ¿De qué manera hago la misma? La cuido No la hago solamente Sino La cuido ¿Está bien? Acá sería Escribo todo rápido Sale medio Pero para que sea Cuidar Los preceptos ¿Está bien? Entonces Hacerlos ¿Y qué es escuchar su voz? Ya hice todo Ya lo reconozco Ya Mejoro las mi dos Ya cumplo la misma ¿Qué me queda? Dijimos que después Que mollar la venda Nos trajo la misma Escuchar a los jajamim Lo que los sabios No digan en el futuro O lo que lo digan Los futuros profetas ¿Está bien? Bien Esto ¿Qué nos da Dios? Encontramos la primera La primera era Ser Ser Su pueblo El ión es algo Que está encima ¿No? ¿Quieren que ponga acá? ¿Te ponés que cada uno?